¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión vamos a reaccionar un poquito a los temerarios, vamos a platicar un poquito a los bateristas de antes, en cuestión de la diferencia pues de bateristas de hoy en día, que a como ha cambiado mucho la forma de su espectáculo, digamos los de esa forma, ya que antes pues los bateristas pues en la época que yo comencé cuando era morro en los noventas, se acostumbraba pues a traer unas jaulas, el baterista sus jaulas, se acostumbraba a traer los tambores electrónicos, se acostumbraba a traer también la batería acústica y siempre había un platillo china de esos grandototes que se ponía sea mero enfrente así grandotote o se ponía en la parte de atrás de la batería, los percusionistas en su mayoría pues también traían su gran extenso de percusiones, también usaban de repente jaulas como lo que usa temerarios también, bueno usaba temerarios en esa época con Charlie y creo que es Mario también en la batería, vamos a ver un poquito de lo que ellos trabajaban antes, pero antes que nada pues los invito a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, voy a dejar mi cash app para los que me quieran invitar un cafecito y por supuesto a su salud, vamos a mandarles un saludo en el siguiente video, a los que quieran invitarme un cafecito pues en la descripción de este video aquí abajito les voy a dejar mi cash app o si no va a aparecer aquí mi cash app para que ahí me inviten un café y pues platicamos y por supuesto ahí les mando su saludito en el siguiente video, vamos a ver reaccionar un poquito a temerarios en su época dorada los noventas, como pueden ver aquí a Mario, bueno Mario pues aquí en esta ocasión pues trae su platillito pequeñito, trae sus que son dos chinas, uno de lado pues en los lados, trae su platillo grandotote si es un crash o es un ride no se que sea, pero siempre tratando de que su batería luciera grande, espectacular y aparte pues vemos aquí sus tomes electrónicos de esa época. Como pueden ver es un programa de televisión aquí, no se si es siempre domingo, no se que programa de los noventas, este incluso él, Adolfo traía todos sus teclados, aunque estaban tocando con pista, traían todos sus teclados para que se mirara todo pues o sea ya como bien bien concierto, vendiendo más que nada su imagen como iba a hacerse el concierto en vivo, vamos a ver otro pedacito. Pues si pueden ver allá a lo lejos se ve el escenario de la batería bien, o sea más que nada pues la formación del grupo, la estructura, con esa jaula pues del baterista que está encerrado allá más que nada que es la que resaltaba y hacía lucir el grupo, pues que era una agrupación grupera, acá al lado derecho podemos ver a Charlie también que tiene sus percusiones, no sé si trae sus jaulas, no, no la trae su jaula, pero también trae su extensa percusión pues grande, que hacía lucir también la agrupación en esa época, vamos a ver un pedacito más. Y como pueden ver en esa época todavía no existía la SPDCX, ya estaba la Roland, no me acuerdo cuál era la gris, no recuerdo esa Octopath, no me acuerdo qué serie era la mera verdad, no se me viene a la mente, en esa época pues ya existía la Octopath, pero casi la mayoría de los gruperos usaban módulos para sacar este tipo de sonidos pues que estaban de moda en esa época. Ahorita como pueden ver ya en todas las agrupaciones se ha reducido más que nada, ahora sí que la batería, he visto algunas agrupaciones que solamente tocan con la SPDCX, su bombo electrónico chiquito, más que nada porque ya no es como antes, que antes te tratabas de lucirte con todo tu, pues todo tu baterillón, todos tus, tus cositas, para más que nada dar un buen show, y ahora se ha reducido todo un poco más, más compacto, más que nada porque va muy rápido, digamos, este, el tipo de conciertos en las agrupaciones, lo que es el grupero, digamos aquí en Estados Unidos, en México todavía no sé, no sabría decirles, porque no he vivido en México desde hace tiempo, entonces aquí en Estados Unidos se acostumbra de que llegas a tocar un club, y tienes doblete o triplete, pues tienes que en fría juntar tus cosas, y vámonos al siguiente club, a hacer la siguiente tocada, y llegas y tienes que armar de volada, entonces por eso se ha optado por reducir, pues más que nada tu, todo tu, tu equipo de sonido, tu equipo de batería, bueno lo que tú traigas para tocar, en esta ocasión, pues en la época de los noventas, pues creo que no existía todo ese rollo, después de que andaban todos a prisa, que iban a venir a tocar de un lado a otro, porque los conciertos o bailes, se hacían en un solo lugar, y ya después en otro lugar, así andaban viajando los grupos, en esa época pues era competencia, de ver quién traía el mejor sonido, a ver quién traía más trailers de sonido, y en esta época, y ahora, y lo que es en esta época, pues básicamente ahora, este, ya el equipo está rentado, ya llegas al escenario, ya está el sonido ahí, ya tocas, te vas, incluso los conciertos grandes, como pues, bookies, temerarios, los que todavía están vigentes en esta época, llegan a las arenas, el equipo ya está rentado, ya no es de ellos, en esa época me recuerdo, que los equipos traían todo el logo, imprimido en las bocinas, traían sus logos, y de esa manera pues, ya identificabas, que era pues el sonido de cierta agrupación, y como les digo, en esa época, pues era competencia, a ver quién traía más trailers, quién traía más equipo de sonido, quién se oía más mejor, quién traía las mejores luces, y pues todo ha cambiado, ya después de tanto tiempo, de los años, la tecnología ha avanzado bastante, ahora pues básicamente, ya cuando vas a un evento, este, ya los promotores, o los que están realizando el baile, pues ya tienen el equipo rentado ahí, para que lo utilicen, ya sea todas las agrupaciones, o una sola agrupación, entonces de esa manera, pues ya no se preocupan tanto, las agrupaciones de cargar, de descargar, bueno, todo ha cambiado, los tiempos cambian, y pues, seguimos avanzando, vamos a ver un poquito más, del video de Temerarios, mira nomás la alegría, del baterista, creo que es Mario, si estoy mal, me corrigen, creo que es Mario, y la alegría del baterista, que se lucía con su baterillón, ahí bien grandotote, bien, bien machín, como pueden ver también, aquí a Charly, en la pantalla, pues también traía, pues su mini jaula, y traía pues también sus, tamores, sus pads, Roland, si son de la Roland, creo que sí, y pues traía su variedad, de instrumentación, para la percusión, para lucirse, porque en esa época, el percusionista, también se tenía que lucir, con todo su equipo, traía este, pues como Charly, fue uno de los, digamos este, uno de los primeros, que empezó a traer, todo este tipo de percusión, y de ahí, pues muchos, pues le seguimos del rollo, y pues de ahí, pues yo también, ya miré al baterista, de Bronco, el Quinto Bronco, que también traía su, pues su gran, este, instrumentación allá atrás, este, tocando las percusiones, y hacía un show, y hacía un resto, después de sonidos, un resto de, de percusión, que le metía a los temas, básicamente, él hacía casi todas las bases, de la cumbia, tocando solo allá atrás, y el Choche, pues básicamente, solamente su ritmito, y el Quinto Bronco, pues allá, haciendo todo su show, tras bambalinas, ¿no? En esa época, pues sí, este, creo que es una de las épocas, más bonitas, que viví en mi juventud, porque incluso aquí en Estados Unidos, cuando yo llegué, todos traíamos también nuestro equipo, en esa época, estaban las ballenitas, la Cervo en Vega, y todo el mundo, queríamos traer, este, dos ballenitas, o dos bajos, por cada lado, y luego estaban las JBL, las grandotas, dos por cada lado, ese era un equipo muy grande, pues aquí en Estados Unidos, y luego aparte las luces, y todo ese rollo, y pues todo se ha reducido, a un tamaño, este, más pequeño, y que ahora, pues los equipos, están muy potentes, ya no necesitas tantos, tantas bocinas, más que nada, para ir a un, a tocar a una fiesta, un evento, cualquier evento privado, aquí en el área de Estados Unidos, incluso cuando tocas en una fiesta, a un lugar privado, a veces, este, con esas bocinitas, que traes tan pequeñas, te dicen que le bajes, en algunos de nuestros eventos, a nosotros, que nos ha tocado, este, pues, nos ha tocado llegar, llevar solamente la mitad del equipo, digamos, una bocina y un bajo, y con eso tenemos, y a veces está muy rápido, y le seguimos bajando al volumen, por lo mismo, porque aquí en Estados Unidos, está un poquito más restringido, todo este rollo de, de, pues, del ruido, ¿no? En algunos ranchos, sí, por ejemplo, el área donde vivo, ya en San Bernardino, toda esa área, son como ranchos, entonces, en esas áreas, no hay mucho problema, por el ruido, porque he escuchado, este, fiestas que tardan, hasta las 4 o 5 de la mañana, como si estuvieran en México, y acá, y acá más adelante, por todo lo que es Anaheim, todo lo que es, otras ciudades más, digamos, más pobladas, es decir, está un poquito más restringido, todo lo de, el sonido, pero en fin, este, esta era la época dorada, de los noventas, cuando querías traer tu equipo, querías impresionar, siempre con tus luces, querías ser el mejor, ante todo, uno como baterista, traíamos, muchos platillos, yo recuerdo, cuando estaba Morro, traía, este, me gustaba mucho, de esos platillos, de los paste, y traía, pues todo lo que era, el platillito, era, traía, dos crash, traía el, el digamos, el, como se dice, el china, el grandote, traía el ride, traía como 3, 4, 5, 5, 6, hasta 6, 7 platillos, traía mi batería, y aparte, pues tenía, mis tambores electrónicos, eran como 13 tambores electrónicos, mi batería acústica, este, en esa época, pues yo me estaba enseñando, que lo que era el doble bombo, traía mi doble bombo, y pues más que nada, era, andar a gusto, y lucir, este, la batería, y aparte, se lucía el grupo, con, con, con esas, con ese equipo, no, el percusionista, lo mismo, traía, pues su, su percusiones, a veces acústicas, su octopad, o sus pads, como lo trae Charly, aquí, en este, en este programa de televisión, que hicieron los temerarios, y este, pues así, esa era una época, muy bonita, que, pues no voy a dejar de, nunca de recordarla, para la diferencia de hoy, que todo se ha reducido, todos queremos ya ser más compactos, ya queremos llegar de volar, recoger nuestras cosas, e irnos, entre más pequeñas las cosas, mucho mejor, llegamos, cobramos, nos vamos, y ya no hay ese gran espectáculo, como antes, solamente, pues yo creo que, los grandes, como los temerarios, o bookies, que han hecho eventos recientes, pues si lo pueden hacer, porque, pues son eventos grandes, pero uno, como grupo local, o pequeños, no se ha podido hacer de esa manera, porque ya, la mayoría, digamos, no todos, pero la mayoría de los músicos, pues ya optamos por, este, algo pequeño, para llegar, tocamos, nos vamos, y no preocuparnos, de que traemos tanto equipo, pero en fin, las épocas cambian, y hay que adaptarnos, a los tiempos, entonces, que les pareció, este videito, platicando sobre los bateristas, y percusionistas de antes, incluso de equipos de sonidos, de antes, de lo que se usaba, y este, pues más que nada, dejen en sus comentarios, ustedes que opinan, más que nada, los que les gusta la música grupera, extrañan la música grupera, este, este tipo de, acontecimientos, o, están a lo del día de hoy, que prefieren, este, algo más sencillo, más simple, trabajar, y vámonos, o como antes, que teníamos un, este, mucho equipo, para, dar un buen espectáculo, que se mirara bien el escenario, y que se mirara bien el baterista, aunque a veces era por ritmito, lo que tocábamos, pero pues traíamos nuestro equipo, grande, así es que, gracias por ver este video, esta video reacción, un poquito ahí, tranquilona, de los temerarios, y pues, reaccionando pues, a los equipos, de antes y de hoy, gracias, los invito a que se suscriban, los que me quieran invitar, un cafecito, les voy a dejar mi cash app, en la descripción de este video, para que, este, me inviten un cafecito, y en el próximo video, les mando sus saluditos, los que me inviten, el café, así es que, muchas gracias, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye.